La policía antinarcóticos localizó alrededor de 100 plantas de coca a menos de un kilómetro del centro de Tena, capital de la provincia de Napo. Los arbustos fueron arrancados de raíz e incinerados en el mismo lugar. De momento, los agentes continúan con la búsqueda del propietario de este predio, donde se hallaron las plantaciones ilícitas. Las 100 plantas de coca fueron localizadas en la vía Tenapano, en un terreno baldío frente a varias viviendas del sector Alpayaku, en la capital provincial de Napo. Las autoridades erradicaron de raíz las plantas para luego incinerarlas en el mismo sitio donde crecían. Planta de coca, como ustedes ven, es una planta que creído de forma silvestre, no está dirigida. Ya se puede decir que haya un cultivo dirigido por parte de personas que se hayan dedicado a esto. Como repetimos, son plantas de coca silvestre. Tras la orden de allanamiento, un grupo de aspirantes a policías empezaron la erradicación de las plantas ocultas en medio de la maleza del terreno. En medio de la vegetación, también se encontró restos de lo que aparentemente podría ser muestras que en el sitio consumían alcaloide. Es procesada, se puede decir, no tanto para el proceso, pero sí en el área de consumo de la gente que acostumbra como fumadero. En el sector, porque vemos aquí en el sector que ustedes ven, bastante colillas, bastantes pipas donde optaban por fumar este tipo de pipas. Expertos en reconocimiento de esta planta también acudieron al lugar para verificar las características del arbusto. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de plantas de coca silvestres. Prácticamente es una coca silvestre, que también sirve con fines ilícitos, de los cuales se puede traer el alcaloide principal, que es la cocaína, la benzoyle, metil egonina, que es el nombre químico de la cocaína. Por las características morfológicas de las plantas, nervaduras y todo, se ve que es un arbusto de coca. Las autoridades investigan el hecho que involucra al propietario del predio, donde se encontraron las plantas, de aproximadamente siete meses en desarrollo. Este es el primer caso que se registra en la ciudad de Tena. La Fiscalía de Napo y la Unidad de Químicos de la Policía Antinarcóticos de Quito participaron de esta diligencia, que si bien hasta el cierre de esta edición no se registraron personas detenidas, pero no se descarta que se tome esa medida por ser un hecho ilícito de acuerdo con la ley. En Tena, provincia de Napo, informó Juan Carlos Urbina.